En la tercera día de la apertura fronteriza, miles de venezolanos cruzaron hacia Colombia, muchos a abastecerse en los comercios y supermercados en la ciudad de Cúcuta. Esto de alimentos y medicinas que simplemente no consiguen en su propio país. Desde la frontera, Francisco Uriestieta le hizo seguimiento y nos cuenta qué hicieron y qué compraron los venezolanos en tierras colombianas. Caras largas, serias y llenas de incertidumbre. Así lo siguen los rostros de muchos venezolanos en momentos en que se preparaban para cruzar la frontera. ¡Niños de Colombia! Palabras de bienvenida, música y hasta globo para niños, les esperaban del lado colombiano, de parte de sus autoridades. Un trámite rápido ante las autoridades migratorias y enseguida sentían la libertad de fluir en sus venas. La frontera por fin estaba abierta tras pasar casi un año cerrada, por orden del presidente Nicolás Maduro. Me siento feliz porque nuevamente se enlazan las raíces de dos países hermanos que estaban de un lado y de otro divididos por la línea limítrofe sin ninguna necesidad. Muchos dejaban atrás por unas horas la tragedia de vivir con escasez y enormes colas que hacen para poder comprar alimentos en Venezuela. Gracias a Dios pues la abrieron para poder venir a buscar comidita. Y esa escasez se nota en muchos cuerpos que han adelgazado contra su voluntad por la falta de alimentos. María nos dice que haya perdido ocho kilos en las últimas semanas. Poder venir a Colombia a comprar es una bendición. Ay, pues gracias a Dios se consigue gran bendición de Dios, aunque sea. Le cuesta a uno la avenida y la ahí y todo, pero bueno, por lo menos lleva uno al mercado para casa. Y miles de venezolanos más lo hicieron en este primer día de apertura fronteriza. En la ciudad de Cúcuta eran fácil de reconocer. Iban en grupos familiares cargados de bolsas o con calculadoras en sus manos en los supermercados para estimar costos en pesos colombianos y bolívares fuertes. Cuando tú vas a un supermercado venezolano, a un supermercado colombiano que solo miren esta broma, eso es una gran diferencia. Las tiendas colombianas servían de clientes, las calles abarrotadas de visitantes, sus vitrinas llenas de productos y precios, atrayendo a ávidos compradoras. Un reanimado comercio donde, al parecer, colombianos y venezolanos salen ganando. La apertura de la frontera será de manera gradual, pero es indudable que en este primer día el lado más beneficiado se resultó ser el colombiano. Miles de venezolanos cruzaron la línea para abastecer sus vacías de despensa, sobre todo de alimentos y medicinas. En Cúcuta, Colombia, Francisco Urreiz Tieta, Univisión.